y que pasa gente que tal como estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al calor gente como por aquí ha salido la nueva skin de ninja como por aquí serie de ídolos ninja tenemos nueve skin por aquí gente 1500 pavitos 1500 pavitos denme un segundito que hago una cosita 1500 pavitos la skin está súper súper op me mola un montón están los estilos que tiene tiene vista previo por aquí está súper guapa tío súper súper guapa super guapa reactiva el sim se pasaron flipante la skin así que gente como ya sabéis gente ustedes saben que a mí me gusta hacer regalitos a vosotros así que gente si este vídeo llega a 250 likes voy a estar sorteando dos pedazos de skin de ninja así que gente recordar si alguien compra la skin utilizar mi código de creador ediyoutube93 que vemos por aquí por pantalla y le dais a citar también tenemos por aquí su baile 300 pavitos ha salido su pico 800 pavitos y que más era por aquí también va a salir algo más a la mochila no la mochila de bien incluida así que gente espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo de like y si queréis esta skin recordar suscribirse al canal dejar un pedazo de like que yo lo vea a tope que se agradecería un montón y nada antes espero que haya gustado recordar si llegamos a 200 likes voy a estar sorteando dos skins de ninja así que recordar comentar participo en este vídeo y si soy nuevo suscribiros y compartir recordar 150 likes igualmente los requisitos los dejaré en la descripción de este vídeo y bueno gente nos vemos en un próximo vídeo así que adiós